En la fase semifinal, muchos le vieron perder. Bueno y la victoria de Julio César catapulta a Camagüey. Para el primer sitio. Sí, ya es inalcanzable. Imagínense, tres de oro, una de plata y tres de bruce. La lucha va a ser entre Guantánamo y Pinar, de ganar Erislanda y Sabón. Bueno, de ganar son dos guantanameros, Fran Sánchez y Erislanda y Sabón. Ya eso le completa a Guantánamo. Dos de oro, una de plata y dos de bruce. Es decir que sería segundo por provincia. Pinar tercero. Y otra de las provincias que avanzó sería Matanzas. Cuarto lugar. Y Santispíritus. Santispíritus. Exacto. Que es otra de las provincias que también tuvo un notorio ascenso de un año a otro. Sería quinta. Bueno, adelante Campuzano. Gracias, Marcial. Comienza el primer asalto. Fran Sánchez de Guantánamo frente a su coterráneo Erislanda y Sabón. Todo de rojo. Con zapatillas blancas está el subtitular mundial de Doha, Qatar. Logra penetrar con el ya de izquierda Erislandi. El campeón defensor. Tiene tres títulos en torneos nacionales Erislandi. No se le vio bien en la pelea anterior frente a Aliesky Ruiz. Fran Sánchez fue medallista de bronce el pasado año. O sea, va a mejorar el color de la medalla. Bronce en Villa Clara, en la Sala Amistad. En el año 2014. Rosa la cara con su mano izquierda. Fran. De la provincia de Guantánamo. Ambos púgiles. Este año Fran Sánchez estuvo en la Copa Teófilo Stevenson. Allí logró la medalla de oro. Y Fran estuvo en la Serie Nacional de Boxeo. Como refuerzo. Y logró la victoria. Ahí está su primo. Como el gran Félix Sabón. No se pierde un cartel. No se pierde una pelea de boxeo. Gloria del deporte cubano. Multicampeón mundial. Tres veces titular olímpico. Tiene más estatura y alcance. Erislandi. Tratando de acercarse Fran Sánchez. Metió peligrosamente la cabeza el vestido de azul. Duelo entre guantanameros. En esta división de los 91 kilogramos. El cartel final del Playa Girón. Que hoy llega a su fin. Trabaja fuerte con el jab de izquierda Fran Sánchez. Pero fíjense la guardia arriba. Bloquea los golpes con los antebrazos. Erislandi bajó la cabeza. Fran ataca Erislandi. Golpes al vacío. Los segundos finales de este primer asalto. Bastante parejo. Llega con el jab. Ataca Fran Sánchez. Se encima Sabón. Sonó la campana. Finalizó el primer asalto marcial. Sí, este duelo entre guantanameros es prácticamente de puro trámite. Por supuesto que individualmente cada cual quiere ganar la presia de oro. Y quiero decirles que Fran Sánchez es un boxeador de gran experiencia. El rival de este hombre que ven ustedes. Erislandi Sabón. Que está recibiendo las instrucciones de Rolando Acebal. Multimedallista. No ha pasado de la presia de bronce. No había pasado hasta este torneo Playa Girón. Pero ha estado, repito, en múltiples versiones. Sí, tiene... Si la memoria no me falla. Cuatro medallas de bronce en torneos Playa Girón. Incluyendo la del año pasado, por supuesto. O sea que mejora. Sí, además es otro de los púgiles que ha aportado muchísimo para Guantánamo en los torneos por equipos. Que desde hace tres años tuvieron su fin. Reemplazado por la serie nacional de este deporte. Y ha sido realmente un boxeador de mucha utilidad para Guantánamo. Ya estamos en el segundo asalto. Sigan por Tele Rebelde. El de los deportes en Cuba con Armando Campuzano. Sí, no. Fran Sánchez, recuerdo que debutó en el Campeonato Mundial Juvenil del año 2010 en Bakú. Buen intercambio. La derecha de Fran Sánchez. Están haciendo la cuenta de protección a Erislanda y Sabón. Lo combinó bien. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver la reiteración. Aquí está el swing de izquierda. Y ahí está la derecha. Cortica la cara y después lo remata con ese gancho. Ya vuelven a combatir. Quiere rematarlo Fran Sánchez. Otra vez derecha. Le puso la rodilla en el suelo. Excelente la actuación de Fran Sánchez. Interviene el árbitro. Lo puso en malas condiciones. Le dobló la rodilla al cuadrilátero. Estamos en el segundo round. Otra vez la izquierda y la derecha. Y cae Erislanda y Sabón. Victoria de Fran Sánchez. Conteo de protección para el subtitular mundial. Le fue con todo su coterráneo Fran Sánchez. Pues todavía dice Sayas que no. Sigue atacando Fran Sánchez. Algo desorganizado. No quiere perder ni un minuto. Trata de recuperarse Erislandi. Fran Sánchez que golpea con el swing de izquierda. Respuesta también Erislandi. Mete bien el jack de izquierda. Erislandi recibe el jack de izquierda. Tirando por Fran Sánchez. Le pegó cuando va a la espalda de Erislandi y Sabón. Miren que preocupado está Félix. Se encima allí Fran Sánchez. Sigue atacando constantemente Fran Sánchez. Ahí se agarra Erislandi y Sabón. Que se ve extremadamente agotado. Ya hemos dicho que... En la pelea anterior. Ahora resbaló allí Fran Sánchez. En la pelea anterior no se vio bien Erislandi. Le mete bien la derecha impuremente a la mandíbula. Otra vez la derecha larga con la izquierda. Derecha de Fran Sánchez. Es un tren. Y ahora cae. No me parece que fue producto de un golpe de Erislandi. Es un tren todo el tiempo hacia adelante. El tercer hombre en el ring detuvo las acciones. Erislandi perdió el protector bucal. Tremendo segundo asalto para Fran Sánchez. Frente a su coterráneo Erislandi y Sabón. Allá va hacia adelante. Lo tiene contra una estira neutral. Suelta el cil de izquierda. Vio en el rostro de Erislandi. Sigue hacia adelante. Lo empuja. No piensa en otra cosa Fran Sánchez que en noquear a Erislandi y Sabón. Falla la combinación. Empujó allí Fran Sánchez. Trata de mantenerlo a distancia. Ha descuidado Erislandi y toda la defensa. Quedan 10 segundos. No tenía punto de caramelo pero se le va a escapar en este asalto. Finalizó el segundo round. Bueno, os escucho en la opinión de Marcial Hernández. Bueno, pues habíamos dicho que era un duelo al parecer de puro trámite entre Guantanamero. Y vean esto. Han brindado el mejor espectáculo de esta final. Creo que para bien de nuestro deporte. En el caso de Sabón, a mi juicio fue beneficiado. En el segundo conteo de protección. Que fue a mi juicio rechero. Fue lento y después de concluir el conteo de ocho. Pues hubo una pausa para advertir a Fran Sánchez. Y allí ganó tiempo. Pero vean, aquí está la repetición. Si las dos ocasiones, en los dos conteos, recibió contundentes derechazos de Fran Sánchez. Que a su favor, quiero decir que se ha visto agresivo. Con unos deseos tremendos de derrotar a su coterráneo más ranqueado rival. Porque nunca le ha ganado a Erislandi. Se ha enfrentado en varias ocasiones. No es la primera vez en los torneos playa de Irón que se enfrentan. Bueno, aquí está el tricampeón olímpico. Adelante, Campuzano. Sí, estamos en el tercer asalto de este pleito de los 91 kilogramos. Erislandi y Sabón frente a Fran Sánchez. Un segundo asalto total para Fran Sánchez. Coincido totalmente con Marcial. Vamos a ver si toma el segundo aire el de los campeones Erislandi. La principal figura trata de mantenerlo a raya con el jab. Ha comenzado menos agresivo Sánchez. Está totalmente recuperado Erislandi y Sabón. Bueno, invicto en series mundiales de boxeo. 17 victorias sin derrotas. Pero hemos dicho que no está en su mejor forma deportiva. Incluso sale de una lesión que tiene en su mano izquierda. Y esto lo saben sus rivales. Y tratan de aprovecharlo, obviamente. Se ha visto algo apático, realmente, en la pelea anterior. Bueno, le hemos dado un recorrido por toda la Camagüey. Y las opiniones eran que perdió con Baró. Con Joendry Baró, el Guantanamero. Que es el perdón, el Camagüeyama. Lo tuvo a punto de caramelo en el segundo asalto Fran Sánchez. Un derechazo que lo colocó en malas condiciones. Una combinación también. Posteriormente que lo llevó a poner rodilla en el piso. Tratando de aguantar el temporal Erislandi y Sabón. Que afortunadamente se ha recuperado. Ataca a Fran Sánchez. Dio paso atrás Erislandi. Ahora no hay efectividad por ninguno de los dos. Metió la cabeza a Fran. De baja la guardia. Ahora la sube Fran Sánchez. Erislandi y Sabón ganó el pasado año frente a Enric Ruiz de la Isla de la Juventud. Enric Ruiz que perdió precisamente con Fran Sánchez. En el cartel de ayer en el ring B. En la fase de semifinales. A Cebal dando instrucciones. A su pupilo derecha de Fran Sánchez. Hintia la cara. A la mandíbula de Erislandi y Sabón. Lo llevó atrás. Ha conectado indudablemente Fran Sánchez los mejores golpes en este combate frente al subtitular mundial. Y Monarca Centroamericano. Finalizó la pelea. Señoras y señores. Ganó Fran Sánchez este combate frente a Enric Ruiz de la Juventud. Marcial. Y felicitado por sus entrenadores en la esquina. Con qué deseos. ¿Eh? Se vio a este guantanamero. Vean esa derecha. Que impactó. Ese golpe fue de este último asalto. Y todo el público por supuesto. Cuando son boxeadores que no pertenecen a un territorio. Generalmente la afición se va con el de menos rango. Dos boxeadores de una misma provincia han brindado la mejor pelea de esta final. ¿Quién lo iba a decir? Se veía mareado completamente. A Erislandi. En el asalto anterior. Bueno se demora. El anuncio oficial del resultado. El vencedor. Por votación dividida. En la esquina azul de Guantánamo. Hoy el juez vio ganar a Erislandi Sabón. Vean el público. Muy contento Fran Sánchez. De todas formas. Como provincia. Ganase quien ganase. Era oro y plata para Guantánamo. Hoy estaba muy contento Inoel Dispericier. Tuvimos la oportunidad de verlo allá en la parrillada de Camagüey.